Bueno, vamos a darle la bienvenida a otro de nuestros móviles, en este caso Sabina Melchiori, que ya está trabajando en la ciudad de Gualeguaychú, Sabina, en la playa del puente, aparentemente está ahí. ¿Cómo estamos, Sabi? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Susana. ¿Cómo estás vos? Estamos, sí, como decías, en la playa del puente, porque el río sigue bajo, está en 1,63 m en este momento. Y bueno, y así es como se ve ahora, con el río a esta altura, en el puerto local de Gualeguaychú, la playa pública, ¿sí? Que se le dice playa del puente porque está al ladito del puente Méndez Casariego. Bueno, como podrán ver, no está en óptimas condiciones, sino que está precisamente siendo reacondicionada. Bueno, hace poco visitábamos Concepción del Uruguay, Colón, que también en la misma situación, ¿no? A contrarreloj, poniendo en condiciones las playas para que puedan disfrutar los vecinos y los turistas. Por acá vemos quizás un poco más atrasados los trabajos, sí, de recondicionamiento, pero, bueno, ya podemos ver arena, gente disfrutando de la playa, ahí nomás, ¿sí? Están, acá se llega a ver a los guardavidas que están entrenando también para garantizar la seguridad de los bañistas. Todo esto, Susana, todo esto estaba completamente bajo agua, no sé si se acuerdan. Que siempre tomábamos como referencia las reposeritas estas de colores que en un momento no se llegaron a ver más, después se veía solo el extremo, bueno, ahora están totalmente al descubierto, ¿sí? Y todo este sector de pasto que estaba también tapado de agua, bueno, ahora hasta incluso se puede llegar a ver un poquito, un poquito de arena y, bueno, y la gente que ya empieza a disfrutar. Ni bien baja el río, la gente que aprovecha para disfrutar de las playas. Así que, bueno, eso queríamos mostrarles en esta mañana de mucho sol en Gualeguaychú, con 21 grados y máxima de 34. Suponemos que a medida que avance la jornada y haga más calor, sean ya más los vecinos que se acerquen aquí a este sector a disfrutar del río, en este caso el río Gualeguaychú. Pero bueno, a esto me refería, ¿no? Por ejemplo, la cartelería, allá hay uno tumbado, pero también esto estuvo mucho tiempo bajo agua y por ahí están tumbados o, bueno, un poco debilitados. Esto es parte de todo lo que tienen que reacondicionar. Estamos hablando del área de espacios verdes, así se denomina ahora, que tienen muchas hectáreas. La otra vez con el Parque Unzue nos hablaban de 100 hectáreas para trabajar, que es un montón, solo en el parque, que es allá enfrente, del otro lado del río. Pero también tienen todo esto, o sea, es muchísimo trabajo el que tienen que hacer. Y allá, Susana, lo que se ve es la pileta, que también estuvo cubierta de agua, es decir, se llenó de agua de río. Y que, bueno, por supuesto, por ahora no está preparada. Mira, acá me gasta un poco celso porque yo siempre tomo como referencia las reposeritas de colores y, bueno, acá están, como ven, al descubierto. Claro, ahora sí. Pero me parecía una buena referencia porque las veíamos, nos parábamos allá, en mitad del puente y podíamos mostrarles cómo el río iba cubriendo o descubriendo las reposeritas de colores. Sí, estoy viendo que tienen bastante sector húmedo la playa. Digo, la boya, acá en Paraná, por ejemplo, en el balneario, hay poquita agua, digamos, ¿no?, por el tema del río. Pero ustedes tienen un sector bastante amplio. Veo la boya bastante allá, ¿no? Es como un... Y eso que no se... Está bueno y eso, Susana, que no tiene... No se acerca a lo que es el sector de playa del Niandúbaizal. O sea, la costa entrerriana del río Uruguay es muy, 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 muy playa y en condiciones normales del río Uruguay, vos ingresás al río desde la playa del Niandúbaizal y tenés que caminar metros, 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 metros y el agua siempre está a la rodilla. Qué bien. Tienes que caminar muchísimo para recién esperar que llegue a la cintura. Claro, no es lo mismo que acá. Esto, para nosotros, es incluso un río que va en picada, digamos, como que enseguida se hace profundo. Bueno, así que... Pero bueno, son las características geográficas, ¿no? ¿Es todo arena abajo ahí, Sabina? Es arena, ahora arena y barro. Es lo mismo que vemos acá afuera también. Sí. Bueno. Por ahí tienen que agregar un poco de arena porque la creciente primero, la bajante después del río, se lleva un poco de arena. Lo mismo en la playa, otra playa pública que el año pasado visitamos, que fue la playa que compró el anterior gobierno municipal, la playa Parque del Sol, ¿sí? Que antes era un balneario privado, después el gobierno municipal la compró. A esa sí le tienen que colocar arena porque por las condiciones naturales del río no es un sector donde se forme naturalmente la playada, ¿sí? Después vamos a ver si está abierto ese lugar también para mostrarles. Y bueno, y por supuesto, ante esta circunstancia, ¿qué pasa con las colonias municipales? ¿A dónde han ido a parar los niños de las colonias municipales de vacaciones? Tenemos el dato de que están allí en la zona del frigorífico, así que más tarde en la mañana vamos a darnos una vuelta por ahí. Bueno, muy bien. Justo hoy estábamos planteando qué hace la gente con los chicos en vacaciones, así que fantástico. Gracias, Sabina. Nos vemos en un ratito. Bueno. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muy bien.